¿Qué mejor que las ciudades de todo Chile se desarrollen fomentando cada día el nacimiento de más y de nuevas industrias? Bueno, eso es lo que busca Procide. Es un nuevo programa de apoyo a la inversión que Corfo realiza por el crecimiento de las ciudades. Si estás interesado o interesada, postula ya. Es el programa de apoyo a la inversión de ciudades innovadoras. Su objetivo es agregar valor a los entornos urbanos de las ciudades de Chile mediante la atracción de talentos o empresas innovadoras. Iquique, Antofagasta, La Serena, Coquimbo, Valparaíso, Concepción, Valdivia, Punta Arenas y algunas comunas de Santiago son clasificadas como ciudades innovadoras por la actividad económica, sus distintos entornos urbanos y zonas de interés patrimonial. ¿Cómo actúa Procide? Cofinancia proyectos que fomenten las industrias creativas, esas que entregan soluciones y plataformas tecnológicas de ciudad inteligente. Por proyecto, el financiamiento cubre hasta el 40% total de la inversión, cooperando con hasta 40 millones de pesos para la instalación de empresas que desarrollen proyectos que busquen dar valor a las ciudades. ¿Cómo se determina el monto de subsidio? Se considerará un tope de hasta un 20% por concepto de capital de trabajo, dentro del total de los componentes de la inversión estimados por Corfo. Pueden postular empresas privadas incluyendo personas naturales y jurídicas, chilenos o extranjeros. Cada dirección regional de la Corfo realiza el llamado al concurso y determina los plazos. Para postular, primero debes leer las bases y anexos del concurso regional del lugar donde se realizará tu proyecto. Descarga el formulario de postulación, reúne los antecedentes técnicos y legales que son necesarios. Finalmente ingresa al sistema de postulación en línea, adjunta y completa los datos que son requeridos. ¡Postula ya!